Pues antes de empezar, como deja, quisiera más bien un poco recordar cómo es que la toma y no sé si deba ser la expresión correcta o no, pero probablemente tenga que agradecerle a Meade, que es como, digo, a Trump, Meade, el haber llegado a Hacienda por segunda ocasión, ¿no? Recordemos que fue a raíz de todo el escándalo que se armó por la visita de Donald Trump cuando estaba en campaña a México. Estaba Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda y además él era quien lucía como un posible candidato del PRI para la presidencia y de pronto viene todo este escándalo y en medio de otros factores también es que sale Videgaray de la Secretaría de Hacienda y es que entra Meade para sustituirlo. Videgaray se queda por un tiempo corto, pues fuera de los reflectores, pero es por él sustituyendo a Meade quien, perdón, sustituyendo a Videgaray por lo que entra Meade. ¿Qué es lo que pasó durante ese periodo? Bueno, pues es interesante porque de alguna forma sí recibió la Secretaría de Hacienda con algunas presiones, incluso recuerdas que la recibió con amenazas de calificadoras por reducir la calificación crediticia a México y bueno, pues viene el apriete del cinturón y recortes en el gasto y posteriormente pues ya, digamos, va mejorando de alguna forma las finanzas con algunas de las medidas que se tomaron durante la gestión de Meade, vienen algunos ajustes a las finanzas públicas y entonces ya reduce un poco este, digamos, temor de las calificadoras de una posible rebaja y en buena parte también es por la reducción en los niveles de deuda que se vieron durante la gestión de Meade. ¿Cómo la deja? Pues, digamos, la deja González Anaya, bueno, que ya hablaremos un poco más adelante, pero pues al final creo que la deja mejor que como la recibió, ¿no? Yo creo que, bueno, de entrada es desde López Portillo, sería el más reciente secretario de Hacienda que después fue candidato a la presidencia. Yo creo que ganó la Secretaría de Hacienda en temas de deuda, creo que lo que señala Abraham de la amenaza de las calificadoras, pero creo que perdió un poco en opacidad, creo que si le pusiéramos la mancha o algún pero a la gestión de José Antonio Meade en la secretaría es que creo que perdió en transparencia la secretaría. Y sí, creo que Meade llegó a Hacienda de rebote un poco por el tema de la salida de Videgaray tras el escándalo con Trump y creo que en ese momento muy pocos lo veían como un presidenciable, creo que había dos alfiles, dos caballos fuertes del presidente Peña en un principio que era Osorio Chong y Luis Videgaray. Y Meade estaba ahí en la cancillería un poco como complementando un gabinete, pero pues bueno, el tapado que nadie vio pusimos hoy en su perfil. Nadie lo esperaba al principio del sexenio y hoy se perfila para ser el candidato. Sí, a lo largo del sexenio, sobre todo en este quinto año, se han estado dando las cosas para Meade. Sobre todo, como comentaste ahí, los caballos del presidente Peña Nieto eran los Osorio Chong y Luis Videgaray en un momento dado. Sin embargo, la situación de inseguridad, lo que ya sabemos, provocó el derrumbe de estos dos. En el caso de José Antonio Meade, yo creo que su gestión fue buena, un poco más que regular, cayendo, tirándole a buena. En el sentido, como ya comentaron, y ya para no redundar, de la estabilización de la deuda, el aumento de los ingresos tributarios, porque tomó a la Secretaría en un momento muy difícil, porque estaba la deuda llegando a casi 50% del PIB y las calificadoras estaban amenazando con recortar la nota. Entonces, pues hacer los ajustes necesarios en cuanto al gasto y demás, yo creo que ya se veía venir este movimiento, porque veíamos de repente al Secretario de Hacienda por ahí inaugurando una planta potabilizadora en Zacatecas, por ejemplo, o algún proyecto indígena, con todo respeto, para las etnias en Oaxaca. Representando al presidente. Representando al presidente y a la Secretaría de Hacienda. Pero incluso en un principio se acordarán que el tema del gasolinazo, había algunos analistas políticos que decían, todos los negativos del gasolinazo se los llevó Mitt, porque fue el que salió a dar la cara. Y me parece que más que recibir los negativos, creo que se quedó una percepción en algún momento positiva de un secretario que se lo dio a la cara, a pesar de que por supuesto que fue una medida nada popular, pues el gasolinazo, y que seguramente va a ser un tema que la campaña saldrá, ¿no? Mitt, el culpable de los gasolinazos, lo escucharemos seguramente en la campaña. Y no solamente el gasolinazo, igual otros analistas decían, pues si a México le va mal económicamente o tal vez no crece lo suficiente, las expectativas de crecimiento económico no son las que se habían esperado, pues se va a ir todo contra Mitt. Van a decir, es culpa del Secretario de Hacienda. Pero a final de cuentas, pues como dice, se fueron quedando tal vez con una buena imagen que dio la cara, y defendió un presupuesto que también él no había hecho. Y entonces, aunque eso puede ser negativo para su campaña. Un punto negativo sería el hecho de que a lo largo del sexenio, bueno, todavía no se acaba, todavía falta un año, hemos tenido tres secretarios de Hacienda, igual que el sexenio pasado. Empezamos con, recordemos con Videgaray, seguimos ahora con Mitt, y terminaríamos con González Anaya. Yo creo que esto es, aunque siguen realmente en el fondo la misma línea, es esta falta de continuidad, el hecho de que tú llegues a un puesto y ya estás pensando en el siguiente, de inmediato. Pero yo creo que aquí sí hubo continuidad, vamos, me parece que Videgaray, Mitt y Anaya están cortados con la misma tijera. Sí, sí, claro, son las mismas políticas económicas, de hecho es la misma escuela. Bueno, en González Anaya no es. Bueno, ese es otro de los puntos, de que en el caso de José Antonio Mitt, por su, es desgraciado del ITAM, y desgraciadamente en los puestos clave no ve más allá de la gente del ITAM, ¿no? Yo creo que sería sano para, no solo para Mitt, su campaña y para el país, pues que abriera el abanico, no nada más hay el ITAM, hay N universidades en el país. Y que en realidad es el grupo cercano, ese grupo, González Anaya no estudió en el ITAM, pero vamos, es del grupo, llega al equipo de Peña Nieto, conoce a Peña Nieto a través de Luis Videgaray, es decir, ese grupo creo que al final el que se termina imponiendo para la candidatura, que es el grupo de Luis Videgaray, no será él el candidato, pero bueno, al final de cuentas es alguien del grupo de Luis Videgaray. ¿Y cuáles son los pendientes que quedan precisamente para González Anaya y cómo ven el perfil de González Anaya para este cargo? Pues digo, justo de lo que estábamos viendo en pantalla al inicio, quedan pendientes consolidación fiscal, reforma hacendaria, reforma en pensiones, que también ya es... ¿Reforma hacendaria en el caso de la de Estados Unidos o como reforma hacendaria? No, 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 digamos la reforma hacendaria, los ajustes que habría que hacer en México ante la reforma fiscal allá en Estados Unidos y la reforma en pensiones también, que es algo importante y de lo que ya se empieza a hablar y que probablemente, digo, dudo que sea este año en donde se empieza a plantear, porque es una reforma que va a estar en la agenda, es muy relevante. Yo no descartaría que al final de la sección saliera esa reforma, sobre todo con González Anaya, que sabemos que es un experto en pensiones, estuvo en la reforma Liste, en el Seguro Social, creo que de las cosas que más se destacaron de su gestión fue el tema del manejo de las pensiones y en el caso de Pemex, pues en realidad creo que también jugó un papel, no precisamente de las pensiones, pero sí un papel del bombero, ¿no? Llegó al IMSS en un momento muy complicado y creo que lo dejó mejor. En el caso de Pemex, la gestión de los allá, creo que... Ahora, dudo que en la agenda, digamos, en la agenda de González Anaya, en la agenda de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda, perdón, se plantee propiamente una reforma de pensiones que debe ser demasiado grande. O sea, son grandes los cambios que se requieren en el sistema de pensiones. Entonces, no sé, no estoy seguro si en un año o en lo que queda de la gestión, que es quizá menos de un año, se pueda proponer un debate tan grande como la reforma de pensiones. La presidencia de Peñineto hoy empezó al final. Es decir, hoy los reflectores ya son de otras personas. Ya no es... Es el sistema de presidencialista mexicano y aparte del PRI. Pues hoy al presidente los reflectores se le empiezan poco a poco a pagar. Sí, sí. Yo no lo descarto por el tema de González Anaya porque me parece que este gobierno que seguramente el legado que querrá dejar y con el que va a ir a competir seguramente en su plataforma es el tema de las reformas, ¿no? Las reformas, las reformas. Y creo que la reforma de las pensiones me parece que no la descartaría que el gobierno... Es algo muy complicado, ¿no? Yo, de hecho, yo de plano aquí y ahora descarto toda la reforma. Todas las reformas. No se puede una reforma en 368 días, ¿no? A menos que saques algo sobre las rodillas, que también sería indigno, ¿no?, del pueblo mexicano, o sea, no nada más del secretario de Hacienda, ¿no? Si el presidente, el señor, ¿cómo se atreve a hacer esto sobre las rodillas? Entonces, o sea, no podemos también darnos el lujo. Si vamos a hacer una reforma de pensiones, tenemos que hacerla bien. De hecho, yo creo que un punto a favor de exsecretario Meade es que está consciente del problema de pensiones. A él le va a explotar la bomba. O sea, si por alguna circunstancia llega a ser presidente de la República, él lo sabe, ¿no? O sea, pregunta expresa, le preguntamos en julio, oye, señor, ¿qué piensa el problema de pensiones? Es decir, él está preocupado, él realmente está preocupado por lo que está pasando. Bueno, se sabe que se necesita una reforma, pero ahorita también son tiempos electorales, ¿no? Porque alguien va a tener que pagar el costo. Pero si tan consciente estaba, ¿por qué durante su administración en la Secretaría de Hacienda no hubo avances relevantes? Es que es el costo político. Alguien lo tiene que pagar. O sea, se tiene que aumentar la tasa de contribución, sí o sí. ¿Y quién? Nosotros, los empresarios y el gobierno. Simplemente. Conclusión. Sí, claro, eso podría no ser muy popular, digamos, ¿no? Porque, digamos, la gente está acostumbrada en sus finanzas a no ver a largo plazo, que este sería el beneficio a largo plazo, ¿no? Oye, me estás quitando, pasamos de una contribución del 6.5 al 13%. En fin, como conclusiones, también abordaría el otro tema que deseamos que tiene pendiente González Anaya, y que eso sí lo veo más probable, si se apruebe el paquete fiscal en Estados Unidos, como lo tiene previsto Trump, México tiene que hacer algún ajuste. Y ese ajuste probablemente no sea tan grande, no sea un proyecto de las dimensiones, que sería una reforma en pensiones. Así que probablemente en esa materia sí podríamos ver algún cambio por parte del nuevo secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Sí, en el caso de la ascensión de González Anaya a secretario de Hacienda, pues garantiza este tipo de continuidad social. Y así lo veo con la política de José Antonio Mil, en este caso de la reforma fiscal. No creo que haya cambios, sobre todo considerando que entran en vigor, en Estados Unidos entrarían en vigor, si se vota en Navidad hasta el 1 de enero de 2019. O sea, nos da un pequeño espacio, pero si se dan las cosas como, bueno, está planeado el PRI en el papel, se podría planear para una reforma fiscal bastante interesante. Mi conclusión es que González Anaya tendrá un año para conocerla a la secretaria de Hacienda, porque en caso de que José Antonio Mil gane la presidencia, me parece que seguirá en esa posibilidad. Bien, pues muchos cambios el día de hoy. Ya veremos cómo va avanzando esta gestión de José Antonio González Anaya al frente de la secretaria de Hacienda y crédito público, y por supuesto la candidatura de José Antonio Mil a la presidencia. Y bueno...